Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Expertos en gestión pública de Bolivia Socializaron experiencia para ser implementada en Pasto 2 mil millones de pesos destinaría el gobierno nacional Para planes de mitigación de riesgo en Pasto Infraestructura vial y aeroportuaria Principales deficiencias para el desarrollo turístico de Nariño Casa de Justicia atendió en la Comuna 10 En Cultura Niños de la Fundación Luna Arte Exponen sus trabajos artísticos en la Pinacoteca Departamental Hasta el 27 de mayo En Deportes El Colegio Ciudad de Pasto en la rama masculina y femenina Representará a la capital nariñense en la final departamental de los Juegos Intercolegiados En la disciplina del baloncesto Informativo Municipal Con Andrea Sarama Y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Expertos de la Corporación Andina de Fomento llegaron a Pasto Con el fin de dar a conocer estrategias de planeación y gestión Para que sean implementadas por la administración local Realizar un diagnóstico de la gestión municipal en Pasto Es el objetivo de la visita que hicieron funcionarios de la Corporación Andina de Fomento CAF El municipio cuenta con información territorial importante, alfanumérica y geográfica Y también un sistema, una infraestructura tecnológica que está en funcionamiento que es satisfactoria Con todos estos dos insumos se puede generar un sistema de información territorial Que fortalezca el trabajo de la gestión municipal a partir de utilizar la información para proporcionar el servicio al ciudadano Los funcionarios darán a conocer un plan de acción en tres áreas Y una serie de recomendaciones para mejorar la gestión en el municipio En el área de planificación estratégica que viene a ser la planificación del municipio para el desarrollo de planes y proyectos En el otro área es la información territorial para ver el tema de planificación territorial Instrumento que serviría para la mejor planificación del municipio y su territorio Y el otro instrumento sería el análisis de la administración fiscal financiera La siguiente fase es el financiamiento de recursos para implementar estrategias de acción En próximos días el gobierno nacional podría estar girando recursos por más de 2 mil millones de pesos Para programas de mitigación de desastres ocasionados por la ola invernal en la capital de Nariño El Comité Local de Emergencias presentó un detallado informe al gobierno nacional a través de Colombia Humanitaria Sobre los estragos causados por el invierno en la capital de Nariño Con el propósito de viabilizar recursos para atender las emergencias Vías de principales corregimientos, escuelas, colegios, viviendas destruidas y centenares de familias damnificadas Es el triste panorama Los recursos son urgentes Son mil millones de pesos para obras de infraestructura como ya lo mencioné Y son otros mil millones de pesos que ha presentado la Secretaría de Educación Municipal A través del Ministerio de Educación Para que se tengan en cuenta algunas necesidades Frente a situaciones de emergencia que se han presentado en sedes educativas Si no se presentan contratiempos de última hora Estos dineros podrían ser desembolsados en el transcurso de los próximos días El Presidente Nacional de Cotelco acordó con autoridades regionales Estudiar estrategias para fortalecer el turismo en el departamento Pasto fue escogida por Cotelco como la primer ciudad para recoger ideas Que permitan fortalecer el turismo en Colombia Deficiencias en cuanto a infraestructura vial y aeroportuaria Fueron socializadas por diferentes autoridades ante el Presidente Nacional de la entidad Con el fin de buscar alianzas estratégicas Que permitan mejorar esas condiciones Y así desarrollar más el turismo hacia esta zona del país Nariño y Pasto en particular tienen un enorme potencial Pero tenemos también grandes limitaciones Las principales limitaciones son la infraestructura vial Y la infraestructura aeroportuaria Y necesitamos aliados que nos ayuden con el Gobierno Nacional Para que haya conciencia clara de este tema El compromiso de Cotelco fue seguir aunando esfuerzos Para promocionar a Nariño en el ámbito nacional e internacional Lo que se trata es de ver de alguna manera Cómo solucionamos los temas de movilidad Cómo se piensa un poco a largo plazo Pero también desde ya en solucionar algunas condiciones externas del aeropuerto Estos temas al igual que el potencial turístico de Pasto y el departamento Fueron puestos en la agenda principal de Cotelco Para el mejoramiento en el desarrollo social y económico de la región Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co Que está disponible para que encuentre información importante de la administración Y los hechos más destacados de la región Indicadores económicos para hoy Dólar 1.810 pesos para la compra 1.850 pesos para la venta Tasa representativa del mercado 1.807 pesos con 86 centavos Subió 9 pesos con 2 centavos Dólar en la frontera 1.840 pesos para la compra 1.870 pesos para la venta Subió 20 pesos Petróleo 98 dólares con 97 centavos el barril Subió 76 centavos Café 2 dólares con 74 centavos la libra Subió 1 centavo de dólar Euro 2.583 pesos con 76 centavos Subió 41 pesos con 61 centavos Si pagas el impuesto de industria y comercio del año 2008 y anteriores Tendrás un descuento del 50% en sanciones e intereses moratorios Este beneficio lo obtendrá solo hasta el 29 de junio de 2011 Por pago de contado Ley 1430 de 2010 Mayor información Teléfono 7333300 Extensión 1027 Funcionarios de Casa de Justicia realizaron la primer jornada de descentralización de la Comuna 10 Con el propósito de prestar servicios relacionados con procesos de demandas y conciliaciones Entre otras atenciones Como respuesta a una petición que venía realizando la comunidad de diferentes sectores de Pasto Casa de Justicia inició con el desplazamiento de todo un equipo de profesionales para atender a la comunidad Y facilitar el acceso a los servicios que presta esta entidad Ha sido una jornada de varias semanas de acercamiento con la comunidad Para efectuar este día ya el diferente análisis y prestación de servicios a todas las personas que lo requieran Y estamos trabajando en esto, estamos desde tempranas horas de la mañana A pesar de lo lluvioso que estuvo día Habitantes de la Comuna 10 se acercaron hasta el Salón Comunal del Barrio La Floresta Para efectuar sus solicitudes y solucionar inconvenientes de demandas, conflictos familiares, entre otras Pues me parece muy buena porque nosotros, la verdad, la verdad, vinimos como por curiosidad Pero si nos han atendido bien, nos han hecho la diligencia rápido Es muy importante que las autoridades en este ramo se desplacen aquí a nuestros sectores Para saber, conocer las necesidades, las fallas o los problemitas que haya Entidades como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Personería Se desplazaron hasta la Comuna 10 para facilitar la atención a la comunidad Con esta jornada inicia así la descentralización de Casa de Justicia Que continuará en la Comuna 5 En las próximas jornadas se espera una mayor afluencia de público Y nuevamente se hace el llamado a la comunidad Para que a través de estas jornadas acceda a los diferentes servicios Durante la descentralización Casa de Justicia También funciona normalmente en su sede principal La inseguridad es algo que podemos evitar Ya son las 10 de la noche, es hora de estar en casa Los menores de edad no deben estar en la calle ni en sitios públicos Entre las 10 de la noche a las 5 de la mañana Un positivo balance realizó la Secretaría de Gobierno Municipal Sobre la estrategia toma a ciudades Adoptada por la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en el país Ante los reiterados problemas de inseguridad en el país La Policía Nacional adoptó un plan especial Con el propósito de garantizar el bienestar y tranquilidad de la comunidad En Pasto, los operativos se concentran especialmente En los barrios surorientales, en plazas de mercado y en la Comuna 10 También desde la parte de Policía Comunitaria Activación de Frentes de Seguridad La activación de la Escuela de Seguridad Ciudadana La creación de la Policía Cívica Juvenil Es decir, esto se trata de una acción integral No solamente represiva sino preventiva y sobre todo de disuasión Vehículos recuperados, banda de atracadores desmanteladas, armas blancas y de fuego recuperadas Es el balance que hasta el momento entregan las autoridades en esta capital A Copi, seccional Nariño adelanta gestiones con autoridades del vecino país del Ecuador Para poner en marcha el proyecto de zonas especiales económicas que beneficie a las dos naciones A través del programa presidencial Fronteras Amables Desde Pasto, a Copi busca crear una zona especial económica Que permita que la ciudad se convierta en escenario para que empresarios Tanto de Colombia como Ecuador comiencen a compartir planes de negocios y exportaciones Puede seguirse haciendo entre Quito y Guayaquil Entre Quito y Cali, entre Guayaquil y Medellín Pero que la producción, la transformación debe realizarse aquí Eso viene acompañado obviamente de unas medidas especiales en la cobertura de impuestos Que permitan unos atractivos, unos incentivos Para que los empresarios del sector nacional se ubiquen sus empresas aquí Con la zona especial económica aumentaría la generación de empleo Y el sector exportador trabajaría más positivamente Bajo medidas especiales según a Copi Con éxito avanza en las comunas de Pasto Las visitas programadas por el CISBEN Con el fin de actualizar las encuestas respectivas Para vincular a la población de escasos recursos en el sistema nacional Durante la primera semana de encuestas programadas por el CISBEN Se visitó un total de 851 casas En las cuales 1.944 personas estuvieron presentes para hacer los diferentes trámites Mientras continúan las visitas en las comunas de Pasto Funcionarios del CISBEN actualizan los datos de los usuarios Que acudieron a la jornada especial En este momento se están haciendo un promedio de 19.000 actualizaciones de documentos De registro civil a tarjeta de identidad De tarjeta de identidad a cédulas de ciudadanía Se están haciendo corrección de documentos Corrección de nombres y apellidos Corrección de fechas de nacimientos Recuerde que para las encuestas debe tener los documentos de identidad De todo el núcleo familiar Un recibo de servicio público Y estar presente una persona mayor de edad en la vivienda Las visitas continúan la próxima semana Iniciando el lunes 16 de mayo en las comunas 1, 2 y 7 La alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Bienestar Social En su campaña contra la desnutrición infantil Abrió nuevamente el nido Nutrir Que atiende a niños menores de 5 años en los sectores de Las Palmas y La Cruz ¡Buenos días! ¡Buenos días! Las incomodidades generadas por el hacinamiento Mucho más evidente en un puñado de niños y niñas Bajo el cuidado de un reducido grupo de profesoras Está próxima a llegar a su fin Gracias al esfuerzo y dedicación de los funcionarios Adscritos a distintas dependencias de la alcaldía municipal Los niños del nido Nutrir del barrio La Cruz Son personitas inocentes de todo cuanto sucede a su alrededor No saben de desarraigo Mucho menos de desplazamiento Sonríen cuando los miran y los saludan En cada visitante buscan el amor y el cariño Que hasta ahora nadie les ha podido prodigar Este ambiente cambiará en menos de una semana Cuando la sede del nido Nutrir Se traslade a uno que les brinde más seguridad y comodidad Pero que tendrán que compartir con los niños del barrio Las Palmas La zona es totalmente vulnerable Los niños vienen acá Son niños que sirven uno, cero en desplazamiento Y niños en completa desnutrición Para Santiago Mora, la situación de quienes se benefician de los nidos Nutrir Cambiará no solo en los barrios La Cruz y La Palma También habrá cambios en el Heraldo Romero, en Tamasagra y Catambuco El servicio que presta el municipio de Pasto Por intermedio de la Secretaría de Bienestar Social del municipio Es integral Y queremos ahora tener nuevos proyectos Pues obviamente celebrar y estar muy contentos y alegres Por la nueva sede que va a tener esta comunidad de La Cruz y de La Palma Carol Torres destaca que este es el resultado del compromiso adquirido Por el alcalde Eduardo Alvarado Santander Con la niñez desamparada de Pasto A la cual se le ha cumplido Para mí y para la Administración Municipal del doctor Eduardo Esa es la política que vamos caminando A que todas las obras vayan hacia un bienestar de la comunidad Las autoridades competentes trabajan en la actualización del Plan Integral Único Para precisar estadísticas relacionadas con población desplazada en Pasto Y canalizar recursos que permitan hacerle frente a la problemática en el país De acuerdo con un informe especial La capital de Nariño es la principal receptora de población desplazada en el país De acuerdo con las autoridades locales El reporte del primer trimestre de este año Sobre población desplazada en Pasto Asciende a las 36.900 personas Cifra que convierte a la capital de Nariño En la principal receptora de habitantes con esta condición Estamos en este momento para presentar ya el Piu El Plan Integral Único Donde se establecen las diferentes problemáticas de los desplazados Y se canalizan ya los recursos a nivel de la Nación Para que estos nos colaboren y nos ayuden A redimir la problemática de los desplazados La preocupante situación es analizada en detalle por los organismos competentes Para actualizar el Plan Integral Único Y presentarlo ante el Gobierno Nacional Con el propósito de buscar recursos que permitan atender esta problemática De acuerdo con las autoridades locales A esta ciudad converge población desplazada Del departamento del Putumayo Norte de Nariño Y parte del pie de Monte Costero Ante la falta de atención oportuna Los campesinos de estas tierras convergen en la capital de Nariño Con el informe actualizado Las autoridades esperan que el Gobierno Nacional Viabilice recursos para redimir la problemática de los desplazados Más y varía de información en el informativo municipal A pesar de la lluvia Funcionarios y usuarios de Salucop Regional Pasto Se unieron a la concentración silenciosa Que protagonizaron en todo el país 32.000 personas Ante la orden del Gobierno Nacional de intervenir la EPS Lo único que queremos es justicia Para nuestro presidente Para nuestra familia que es Salucop Estamos actuando Nosotros actuamos siempre con buen corazón Nosotros lo único que queremos Y nuestro fin es servirle a nuestros usuarios Que verdaderamente juzguen a los corruptos Que son los que roban y tienen a este país en abandono Con pancartas, globos y arengas Los manifestantes respaldaron el trabajo Y los servicios prestados por la entidad prestadora de salud En esta región del país ¡Suscríbete! 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 Llegó la hora de los deportes con Olmedo Bolaño Junior Olmedo adelante con toda la información deportiva Gracias Andrea Buenas noches y bienvenidos a los deportes en el informativo municipal Un balance altamente positivo arrojó la realización De la fase final de los juegos intercolegiados En los deportes del voleibol y el baloncesto La institución educativa Ciudad de Pasto Se alzó con el título en ambas ramas Y es el representante por esta zona en el evento departamental La categoría juvenil en la disciplina del baloncesto Definió los quintetos pastuzos Clasificados para la gran final departamental de las justas educativas El colegio Ciudad de Pasto con lujo de detalles Ratificó su supremacía en esta modalidad Y en ambas ramas aseguró su tiquete para disputar la siguiente fase departamental Estamos muy contentos por la victoria representando a nuestro colegio Ahora tenemos el gran honor de representar a Pasto en los departamentales Muy gratificante para nosotros obtener este triunfo Ya que hemos trabajado mucho, entrenado, hemos perdido clases Y pues gracias al apoyo del profesor Chamorro hemos salido adelante La jornada final sirvió también para estimular a los quintetos En la modalidad del baloncesto en la categoría juvenil Se alzaron con el título al nivel municipal Gracias a los muchachos, a los padres de familia Que siempre apoyan el deporte y el baloncesto Para que sus hijos se dediquen más a esas actividades que a otras cosas La institución educativa Ciudad de Pasto En las ramas femenina y masculina Representarán a la capital nariñense en el certamen departamental Que se cumplirá la próxima semana en uno de los municipios del norte de Nariño Agradecimientos muy grandes para el señor rector de esa institución Y decirles a todos los niños que la responsabilidad que tienen De representar dignamente al municipio de Pasto En la fase departamental en la cual estaremos nosotros apoyándolos Una de las modalidades que día a día gana muchísimos adictos en nuestra capital Es la gimnasia olímpica La cual reúne a diario a cerca de 300 niños y jóvenes De nuestra ciudad en el coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano La elasticidad, la agilidad y la capacidad física y técnica Se ratifican los niños y niñas que diariamente practican La novedosa modalidad de la gimnasia Disciplina que permite a los menores expresar en los distintos movimientos Su buena condición deportiva Porque yo entreno mucho Porque me divierto Porque paso mi tiempo libre Y dependiendo de la capacidad de cada uno Y el nivel que vaya recibiendo Ya hacemos las destrezas Las que es flifla, serie de fliflas, flifla mortal, rondo flifla Así todo lo que se puede combinar aquí en la gimnasia Con rutinas que coordinan los técnicos del Instituto Municipal Paso Deporte Los menores acceden a la formación y fundamentación de esta exigente modalidad Se viene trabajando lo que es la gimnasia Empezamos desde este momento con niños desde los 3 años de edad Tenemos un grupo bastante bueno La convocatoria está abierta para que los niños y jóvenes de Pasto Se den cita en el Coliseo Sergio Antonio Ruano Para que se inscriban en la Escuela de Formación Deportiva de Gimnasia Definitivamente para los primeros días de junio Se realizará el evento académico organizado Por la Rectora Departamental de Baloncesto de Nariño La Liga del Baloncesto de Nariño Con el apoyo del Instituto Municipal Paso Deporte Con el propósito de cualificar el talento humano De profesores, técnicos y monitores de baloncesto de nuestro departamento Realizarán los días 4, 5 y 6 de junio La Clínica Deportiva, nivel 1 de esta disciplina Cumplir con ese ciclo y luego hacer el segundo nivel Que es con el profesor Guillermo Moreno a finales del mes de julio Aspectos como los fundamentos del entrenamiento deportivo La planificación, el desarrollo deportivo Los fundamentos teóricos y prácticos de este deporte Entre otros aspectos Serán implementados en el seminario deportivo Este curso que lo va a dictar el profesor Pedro Martínez Es un curso que realmente ya se ha hecho en otras ciudades del país El objetivo primordial de los organizadores del certamen académico Es mejorar el rendimiento profesional de quienes dirigen la parte técnica De este deporte en nuestro medio El equipo de los Leones de Nariño se encuentra concentrado ya en la ciudad de Bello Para disputar este sábado su compromiso ante Jairubi Uno de los equipos favoritos para imponerse en el torneo profesional de microfútbol Este jueves se desplazó rumbo hacia tierras antioqueñas El conjunto de los Leones de Nariño Para disputar este fin de semana la tercera jornada del torneo profesional de microfútbol El quinteto surreño rivalizará ante uno de los representativos Llamados a ser favoritos el certamen profesional El Bello Jairubi Que cuenta en sus filas con grandes figuras que hicieron parte de la selección colombiana Actual campeona del mundo Y aspiramos que con el trabajo que se está haciendo Con las personas de aquí de Nariño que han demostrado tener la actitud Esto no es solamente de microfútbol, de técnica, tal cosa Pero es de cambiar la actitud de nosotros mismos Y lograr y mantenernos Y pensar ya en la clasificación Esto ya clasificar entre los cuatro y nada más Los dirigidos por el técnico Henry Rosero Aspirarán sumar por lo menos un punto En la disputa de esta jornada del torneo Postobón La invitación para que los habitantes del barrio Anganoy disfruten este sábado De la alternativa recreativa de los Recreoparques A partir de las dos de la tarde en su polideportivo Y este domingo en el Parque Bolívar La misma estrategia coordinada por los monitores y técnicos de Pasto Deporte Termina así la información deportiva Feliz fin de semana Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia 24 de junio al 2 de julio Es parte del equipo Coliseo Sergio Antonio Ruano Caminando, soñando en el juego de la vida Vas ganando, cargando una sonrisa Rompese el silencio, grita Y mira que la violencia no es tu dueño Y sin droga va cenando la vida Con deseo, sin miedo En la cancha practicando el respeto Sembrando una semilla, construyendo esperanza En la familia, en el deporte Como un norte y con conciencia la vida suena mejor Con control, pasión, fuera manipulación Yo le juego limpio a Pasto Continuamos con la sección de Cultura Con Luisa Fernanda Costa Luisa Fernanda adelante ¿Y qué tenemos para hoy? Andrea, gracias Para hoy en nuestra sección Los niños de la Fundación Luna Arte Exponen sus obras en la Pinacoteca Departamental Como una invitación para que usted aprecie estos grandes talentos Con pinturas, danza y música Se expresaron los niños de la Fundación Luna Arte Quienes deslumbraron al público en el lanzamiento De los colores del afecto Exposición del primer semestre del año Que usted podrá apreciar en la Pinacoteca Departamental Hasta el 27 de mayo La experiencia con ellos es maravillosa siempre Son muchachos que tienen despierto el cuerpo Que tienen la posibilidad de entregarse En una manera con mucha confianza Totalmente desprevenidos Esta fundación que cuenta con 50 niños en Pasto Y gracias a un convenio con la Alcaldía Municipal Y Gobernación de Nariño Cubre a 80 niños más de otros municipios Ha logrado a través del arte Incluir a niños y jóvenes de capacidades diversas Con la sociedad Este es un esfuerzo muy importante Que ha hecho Luna Arte Durante varios años Está mostrando los trabajos de este periodo En donde a través del afecto A través del arte Logra integrar Logra incluir A la población con discapacidad Niños y jóvenes Estamos de Quilla Lumimbra Estamos del cuadro De pintura en el parque En el volcán Para clausurar la exposición El próximo 27 de mayo Presentarán la obra Al sur desde el verde arco iris En el Teatro Imperial A las 7 de la noche Una invitación que no se puede perder Por dos semanas La obra número 36 Adaptación en un acto Estará en temporada Una obra de teatro Que refleja el desempleo Como un problema Esta obra número 36 Es una adaptación De dos textos dramáticos El solicitante Del premio Nobel Harold Pinter Y la comedia del empleo De Pierre-Yves Milot Que trata el tema Del desempleo Y la condición humana Para conseguirlo Por cualquier medio Pues yo creo que es una obra Que nos llega a todos Entonces yo creo que En algún momento Nos vemos reflejados Porque quien no ha estado Enfrente de De un gerente Presentándose Ante una entrevista De trabajo Entonces yo creo que Es algo que nos pone A reflexionar Después de dos años De haber estrenado esta obra Los artistas se preparan Para la nueva temporada Del 19 al 28 de mayo De jueves a sábado En Aleph Teatro A las 7 y media De la noche Invitaciones para que La gente de Paso Acuda a esta temporada Teatral Que ya es como La despedida de la obra Puesto que Estamos como Terminando este ciclo Entonces son las únicas Funciones Durante estas dos Últimas semanas de mayo Para que asistan A la sala Aleph Teatro Y nos visiten En el mes de septiembre Estos artistas Emprenderán una gira Por Suramérica Con esta comedia Que refleja Una problemática cotidiana ¿Hasta dónde Llegaría usted Por conseguir El trabajo que anhela? Y este domingo 15 de mayo Los profesores Están de fiesta Un feliz día A todas las personas Que han asumido Esta grande labor De enseñar y educar Hasta aquí toda nuestra información Porque la cultura También es noticia Feliz fin de semana Después del silencio Lo que más se acerca A expresar lo inexpresable Es la música San Juan de Pasto Abre sus puertas Al primer encuentro internacional De orquestas Infanto-juveniles Del 23 al 25 de junio Disfruta de talento nacional E internacional Los esperamos Llegamos al final Del informativo municipal Agradecemos a todos Su amable compañía Los esperamos Hasta una nueva misión Que tengan todos Un feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!